hola qué tal cómo estás en este cortito vídeo te voy a mostrar este trabajo ya finalizado de las cámaras de seguridad que se realizó en esta tienda en lima perú espero que sea de tu agrado y si también tú estás interesado en adquirir un kit de cámara de seguridad o de lo contrario necesitas asesoría técnica para la adquisición no dudes en contactarme como también en la instalación de cámaras de seguridad de manera profesional y acá te muestro cómo quedó las cámaras de seguridad quizá la hace que esta tienda aquí se puede observar la cámara número uno la cámara número uno y acá tenemos ya tenemos nuestro monitor el monitor donde se observará todas las grabaciones y el personal o las personas que vienen a esta tienda van a verse que están siendo grabadas frente a la caja donde se realizará la cobranza aquí también tenemos por ordenar el grabador aquí tenemos la cámara número 2 la cámara número 2 y la otra cámara tenemos en la parte exterior hacia la calle pero ahí te está está armando un andamio para colocar un letrero y no podemos salir bueno como te dije en un inicio si estás interesado en adquirir un kit de cámaras de seguridad y necesitas la extracción de las cámaras no dudes en contratarme en mi página aparece mi número de mi número de whatsapp donde me puedes escribir y te puede tener ante cualquier duda o inquietud gracias por seguirme siempre mi nombre es miguel mayauni hasta el próximo vídeo